Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, básicamente os traemos Elías y yo en la conferencia de... el resumen de la conferencia de Microsoft un poco, ya acaba de terminar y os vamos a hacer un resumen de todo lo que ha salido de buenas a primeras, ¿no? Desde el principio hasta el final, dado un poco también nuestra opinión personal de cada una de las cosas que hemos visto. Bueno, tenemos al corresponsal de Elías, o sea, tenemos al corresponsal de Elías, que está en Los Ángeles, básicamente, y bueno, está en el hotel, no ha ido a las conferencias porque bueno, no es un sitio donde pueda entrar todo el mundo y de hecho pues Elías pues no le dejan entrar, ¿no? Porque es así como feillo, ya sabéis. Y nada, cuéntanos tu experiencia, Elías, por ahora en Los Ángeles, ¿cómo vas tirando? Me han pegado mucho, me han pegado mucho, pero bueno, aquí lo que viene siendo la brutalidad policial pues está bien visto, así que... A la orden del día, bueno. ¡Viva América! El primer juego que hemos visto ha sido Call of Duty Advanced Warfare, ha sido una misión en Nueva York, si no me equivoco. Y bueno, básicamente pues hemos podido ver unos cuantos tiros, demás, luego también hemos podido ver el exotraje, diferentes enemigos nuevos, armas nuevas y demás, ya he hecho un vídeo pues diciendo las novedades que traía y demás, pero básicamente pues el exotraje va a ser un elemento importante, ¿no? Con él hemos visto cómo podíamos saltar más alto e incluso planear hasta llegar abajo, doble salto, demás, más velocidad, más fuerza, impulsos también hacia varias direcciones hemos podido ver en el gameplay, algo que a lo mejor sí que estará en el multijugador, veremos a ver cómo enfocan todo esto al multiplayer, luego también hemos visto un escudo antidisturbios, que básicamente apuntábamos y se bajaba una PC de cristalito y luego cuando dejábamos de apuntar se subía y bueno, granadas de varios tipos, ¿no? Pero todas en una hemos visto cómo cambiaba el estilo de granada, podríamos decir girando una frecuencia o algo por el estilo, no sé, algo muy bastante extraño. Y bueno, ¿tú cómo lo has visto el Call of Duty, Elias? Hombre, yo de momento no voy a decir nada porque me da miedo que se me escape alguna cosa que no puedo decir todavía, pero me imagino que mañana subiremos un vídeo al canal de Ángel hablando más a fondo sobre Call of Duty, si os parece bien. Bueno. Vamos a pasar al segundo juego, si te parece bien. Vale, ¿cuál ha sido? Forza Horizon 2, que básicamente pues se muestra tal vez de mundo abierto, podríamos decir, y que bueno, volverá a tener la misma estética, podríamos decir, que el primero. Y bueno, mucha gente dice que era la competencia directa de Krio, pero bueno, yo creo que de Krio va a ser más social, poder decirlo de alguna manera, más interacción con las personas y tal. Así que Forza Horizon 2 pues con un estilo bastante bueno. Creo que la fecha de lanzamiento era septiembre, octubre, no sé, ahora no me acuerdo. Son tantas ya cosas en la cabeza que no lo recuerdo. ¿Luego qué hemos visto, Elias? Pues hemos visto Evolve y bueno, con ese modo de juego, por así decirlo, de 4 vs 1, ¿no? Que llama bastante la atención, de hecho en Twitter lo han estado comentando y demás. Y no sé, puede ser interesante, puede ser interesante esa metodología, por así decirlo, de 4 vs 1. No sé cómo lo ves tú, Ángel. Sí, uno que va chetado y cuatro que son normales básicamente, pues un juego pues al estilo Hidden, que ya lo hemos subido, ¿no? Alguien pues que es un monstruo, que va chetado podríamos decir, y los otros que son los humanos y demás. Yo es un juego que me interesa bastante, pero tengo miedo de que se pueda convertir en cancino a la tercera partida. O sea, veremos a ver... Sí, puede ser muy repetitivo. Veremos a ver qué es lo que sucede, si merece la pena o no merece la pena. Luego hemos tenido Assassin's Creed Unity, que realmente gráficamente pues ha sido bastante brutal, podríamos decir, la verdad. Y bueno, ¿qué hemos podido ver ahí, Elias? Bueno, pues el juego como tal se ubica en la Revolución Francesa, si no me equivoco, y hemos podido ver que el primer... bueno, vamos a llamarlo jefe, ¿no? El primer objetivo importante pues era el Marqués de Bullion, y bueno, pues hay varios asesinos. Ya se está confirmando, de hecho lo hemos podido ver en la propia conferencia, que había... bueno, han empezado a enfocar a una única persona, y bueno, parecía la demostración de todos los Assassin's Creed. Pero después hemos visto que en la pantalla aparecían varios asesinos, y después se ha confirmado al ver que había otros tres jugadores, es decir, tres personas físicas en la conferencia, utilizando a otros tres asesinos diferentes, ¿no? Así que, bueno, modo cooperativo confirmado para hasta cuatro personas en determinadas misiones, y bueno, como siempre, Assassin's Creed, más o menos, dentro de lo que cabe, dentro de lo ficticio, pues un argumento muy fiel a los hechos históricos, a la historia real, ¿no? De este no se han dado fecha de lanzamiento, Holiday, puede ser de 2014, no sé, no me acuerdo ahora muy bien. Supongo que en la conferencia de Ubisoft dan más detalles del juego, tanto de este como de Division, así que estaremos atentos si dicen la fecha de lanzamiento. Sí, veremos más gameplay, por lo que han estado diciendo Ubisoft en redes sociales. Luego Dragon Age Inquisition, que se ha presentado con un tráiler, creo que tendrán los DLCs antes en Xbox One. Luego Sunset Overdrive, la gran apuesta de Insomniac Games para, en exclusiva, para Xbox One. Se ha mostrado otro gameplay, ya lo vimos la última vez, pero sin la HUD. Aquí, pues, podemos ver más lo que es la importancia de hacer las cosas con estilo, disparar con estilo, será un shooter en tercera persona. Y ya, pues, hemos tenido la fecha de lanzamiento, el 28 de octubre de 2014. Con lo cual, más pronto de lo que esperaba. Yo esperaba para 2015 o más adelante. Con lo cual, pues, es un juego a tener bastante en cuenta. Hemos visto como los marcadores así de estilo, pues, se iban rellenando. Pues, pocas veces tocábamos el suelo, siempre íbamos rebotando, yendo sobre raíles, algo bastante divertido. Multijugador cooperativo y también servidores dedicados confirmados para el juego. Luego, hemos visto también un DLC, Super Ultra, Death Racing 3, Arcade Remix, Hyperedition X, Plus Alpha. Que será un DLC para Death Racing 3 con varios personajes de Capcom. Y, básicamente, ya lo tenéis disponible en la Store de Xbox One. Dance Central 4, que nos dirá ya lo que le ha parecido. Bueno, pues, nominado directamente. Ya sabéis que siempre que anuncian un Dance Central, pues, ya se nomina directamente a posible GOTY. Y, en este caso, no iba a ser menos. Dance Central 4, confirmado GOTY de este año. Que no te olvides, por cierto, Dance Central 4, si le quitamos un 1, 3. Y ya sabéis lo que significa eso. Sí, Half-Life 3, confirmado. Bueno, vamos a continuar con Fable Legends, el cual, pues, bueno, yo esa parte no la he podido ver muy bien. Así que, Ángel, si puedes explícanos. Bueno, muy importante algo a destacar es que las inscripciones a las betas están disponibles en su página web. No sé cuándo empezará el registro y demás, pero, bueno, lo típico de que rellenas con tus datos personales y entras en el posible sorteo, por así decirlo. Es una forma aleatoria hasta que agoten existencias de que te envíen una beta por e-mail. Exactamente. Luego también hemos visto Project X-Park, que, bueno, que se ha mostrado en un trailer y se ha mostrado un poquito del juego. Tampoco se ha mostrado mucho. Se ha mostrado, al final, a Conker, podríamos decir, que es un personaje que estaba olvidado desde la primera Xbox, creo, Xbox 360, no sé. Creo que uno de esos juegos nació en Nintendo 64 o algo, no me acuerdo muy bien, pero, vamos, era de una especie de ardilla, pues, bastante gamberra, podríamos decir, y aparecerá en Project X-Park. Todo el mundo pensaba que iba a ser un nuevo juego, pero no, parece que no. Ahí, pues, podrían haber triunfado y es una putada. Luego, ¿qué juego hemos visto? Hemos visto Ori and the Blind Forest, un juego que ha llamado mucho la atención por su atractivo visual y, bueno, pues, que se ha ganado al público, por así decirlo, de, pues, eso mismo, por los ojos, ¿no? Mucha gente lo ha asociado, por así decirlo, pues, que tiene un aspecto a Studio Ghibli y, bueno, pues, eso a la gente le gusta, ¿no? Así que puede prometer bastante este juego, aunque únicamente sea en el apartado visual. Ya veremos más adelante, Ángel. Luego, bueno, Scalbomb, que ha sido un juego de Kikamiya, ya sabéis, de Platinum Games, y, bueno, básicamente, pues, parece ser que sea un juego exclusivo de Xbox One. No hemos visto nada, nada de gameplay, hemos visto una cinemática y, bueno, hemos visto dragones y un personaje, ¿no?, que luchaba contra un dragón y otro parecía que era su compañero o algo por el estilo. No me gusta cuando presentan un juego y solo presentan una cinemática, me parece un poco capullada, cuando es una nueva IP, me refiero, porque realmente, pues, no sabes muy bien de qué va el juego, ¿no?, hasta que no ves el gameplay o algo interesante. Por ejemplo, me refiero a que cuando presentas una nueva IP tienes que hacerlo como, por ejemplo, con Watch Dogs, ¿no?, enseñas un gameplay y demás, y se puede ver y ver algo del juego, o de Division, cuando lo enseñaron de Ubisoft, también podemos ver un gameplay, podemos ver cómo es el juego, más o menos, pero, pues, de este no se ha podido ver nada, ¿no? Y lo mismo ha pasado también con Phantom Dust, que tampoco se ha podido ver así nada, ¿no? Un trailer cinemático y ya está, no hemos podido ver ni de qué va el juego ni nada por el estilo. Luego, pues, se ha presentado como colofón fuerte, más fuerte de la conferencia, diría, Halo de Masterchef Collection y Halo 5 Guardians. El Masterchef Collection, pues, a 1080p y 60 frames por segundo, el 1, el 2, el 3 y el 4 remasterizados, el 2 muy remasterizado. Hay que hacer hincapié en eso, tendrá servidores dedicados, más de 100 mapas multijugador, saldrá el 11 de noviembre de este mismo año. Y, bueno, básicamente, si lo reservamos, tendremos, o si lo compramos, no lo sé, tendremos acceso a la beta de Halo 5 Guardian, que el multijugador también está confirmado de Halo 5 Guardian, que irá a 60 frames por segundo y 1080p, con servidores dedicados también. Luego, ¿qué más hemos visto? Inside, ¿no? Sí, bueno, decir que de Halo es muy importante, que han dicho que en Halo 2 van a dejar el multijugador tal y como estaba. Que, bueno, para la gente que le guste el Halo, sobre todo, pues, quien esté en los circuitos competitivos o estuvo en su momento, pues, dicen que es el mejor multijugador, ¿no?, dentro de la saga de Halo. Así que también se confirma, por parte de los eSports, que van a inaugurar, por así decirlo, una Halo League. Así que el circuito profesional de Halo vuelve muy, muy importante dentro de los eSports y, sobre todo, en el apartado de Shooters. El siguiente juego que hemos visto es Inside, de los creadores de Limbo, y con similitudes con dicho juego, aunque con mejoras gráficas, perdón, y visuales. Es un juego de scroll lateral y, para quien le guste este tipo de juegos, Ángel, promete mucho, ¿no? Limbo, la verdad, es que es un juego muy básico, por así decirlo, pero está bastante bien para quien lo haya jugado. Sí, exactamente, este juego también promete bastante, pero yo creo que es un juego no para presentar en un E3 y conferencia de Microsoft. Yo creo que Microsoft se lo tenía que haber pensado antes de anunciar algunos juegos que han anunciado. Hay algunos que han estado bastante bien, pero yo algunos los hubiera sustituido por otros. De primeras, pues, Dash Central no lo hubiera presentado ahí, en esa conferencia. Yo si te hubiera todo de frente y me estuviera jugando lo que me estoy jugando, porque la gente ahora mismo, hay una batalla entre Play 4 y Xbox One brutal, y la Xbox One ahora mismo va por detrás. Eso es innegable, en ventas va por detrás, y tiene que acelerar de alguna manera. Y creo que con algunos anuncios lo ha hecho, pero con otros no. Con lo de Halo lo ha hecho, eso está mega claro. Y con Sunset Overdrive también lo ha hecho, está súper mega claro. Son dos juegos muy buenos. Y Fable Legends también, con esos tres juegos, lo ha hecho. Eso, perfecto. Eso ha sido perfecto, pero luego, pues, otros anuncios, pues, no. Lo podríamos haber visto en otras conferencias y demás, y punto. Bueno, es que estamos, bueno, hay que recordar que estamos en la generación que menos juegos de salida ha tenido acompañando a la salida de las consolas. No sé si me entiendes. Exactamente, llevamos ya que sí. Más de medio año. Medio año y no hay cosas así que digas, coño, me compro la consola de cabeza. Sí, realmente cuando salió PlayStation 3, por ejemplo, había más del doble de juegos, creo recordar, que con la salida de PlayStation 4. Es que realmente no tenemos juegos que probar para poder decir si esta generación es buena. Así que, pues, muchas veces en este tipo de conferencias sí que es verdad que a lo mejor rellenan, por así decirlo, con juegos que están un poco, pues, que sobran un poco, ¿no? Como bien acabas de decir. Y, bueno, pues, por llenar ese listado de juegos que van a tener disponibles. Que sobre no significa que sea malo también, bueno. No, quiero decir que está mal situado, ¿no? Que a lo mejor lo pueden enseñar en otro momento. Está claro, que se puede anunciar de otra manera. Luego hemos tenido The Rise of Tomb Raider, que tampoco hemos visto gameplay, hemos visto una cinemática y será para finales de 2015 el juego. Algo que ha molado bastante también en el anuncio, pero como digo, pues, no hemos podido ver nada, ¿no? Ha sido así un simple trailer con cinemáticas y nada más, ¿no? Algo que me ha decepcionado un poco. Pensé que íbamos a poder ver algo del título y demás. Eso, pues, no me ha dicho tampoco nada, mucho de la historia ni nada. The Witcher 3, que ha sido, pues, una explosión. Ha sido otra de las cosas muy grandes que ha tenido la conferencia de Microsoft. Pero tampoco es una exclusividad que tenga Microsoft. Es un juego que va a ser para todas las plataformas, para Xbox One, PS4 y PC. Pero gráficamente, pues, ha demostrado una potencia bastante grande. Y, de hecho, en Estados Unidos se ha convertido en Trending Topic enseguida, en tendencia mundial enseguida. ¿Qué va a ser GOTY el juego? De hecho, sí, bueno, eso te iba a decir. Hay varios títulos que se han convertido en Trending Topic, como Sunset Overdrive. Pero The Witcher iba acompañado de Witcher 3 de Game of the Year. O sea, GOTY. Casi nada. Ha llamado bastante la atención. Además, hacerse Trending Topic en Estados Unidos, pues, no es igual que en España, ¿no? Así que, bueno, pese que es un título que ya se sabía de sobra que se iba a anunciar, pues, crea hype. Aún así, Ángel, tiene esa capacidad de crear tanto hype. Luego, Killer Instinct, la temporada 12 personajes creo que han anunciado. Pero no he estado muy pendiente y no he visto absolutamente nada. De Phantom Dust ya hemos hablado. Luego, The Division. Hemos visto también un nuevo gameplay. Esta vez no ha habido Downgrade, que ahora es la palabra de moda, podríamos decir, ¿no? Después de lo de Watch Dogs, pues ya todo el mundo, si no dice Downgrade, no está en la moda. O te haces un selfie y dices que te da buena vez en tu vida o ya no estás en la moda. Yo creo que eso es un poco chorrada, ¿no? Estás en la onda, Ángel. Lógicamente, los juegos siempre se van a mostrar a mayor potencia en un E3 para que se vea perfectamente. Sobre todo si están corriendo en un PC, lo van a correr en un PC, pero que realmente tenga una potencia a hueso-menes. Si el juego no es exclusivo de la consola, lo van a enseñar en una... O sea, si el juego es multiplataforma y también sale para PC, lo van a mostrar en PC y con la mejor tarjeta gráfica que os podáis permitir en toda vuestra vida. Sí, eso lo tenéis que tener claro. Siempre que veáis a una persona jugando con un mando de Xbox o jugando con un mando de Play, está jugando en un ordenador realmente. En el 99% de los casos. Es normal. Si tú estás enseñándole a todo el mundo un juego, es para venderlo. Ese es el objetivo de las empresas al fin y al cabo. Ya os digo que The Division en consolas no se va a ver así. En PC sí, pero en consolas... Si se ve así... Ángel, si se ve así, yo me rapo y lo subimos a tu canal. En consola. Es muy flipante. Y si se ve así también Assassin's Creed en consolas, es muy flipante también. Es muy difícil. Es muy difícil todavía, pero bueno. Estamos en las mismas. No conocemos la potencia realmente de esta generación de consolas todavía. Así que nos podrían sorprender. Hemos visto The Last of Us con una buena RAM de 512 o así en Play 3. O sea... Sí. Bueno, nos vamos con Crackdown 3, que no la han puesto el 3, la han puesto Crackdown y ya está. Con un trailer cinematográfico podríamos decir. Y como digo, pues vuelve la saga. Y bueno, nada más. Aquí cerramos el resumen de la conferencia del E3 de Microsoft. Volveremos a hacer otro resumen con la de Ubisoft y la de Electronic Arts y la de Sony. Y nada, la de Nintendo también, pero es mañana. Y nada, nos espera un día largo, largo de cojones. Así que hasta la próxima. Chao. Ir ahorrando para el 2014. 15, perdón. No. No.